La noche más espectacular de toda la historia, estará haciéndote volar la cabeza, llega el evento que paralizará a toda la región, sábado veinte de octubre, Homero Night Club presenta, cierre de temporada, un auténtico evento a nivel nacional, estará generando todo el poder que necesitas, show laser 3D al mejor estilo bypass, camina mapping 3D, elevando el estándar de mega eventos, además, sonido monumental, pantalla LED, fast food, siete DJs en vivo, en dos pistas, pista, fiesta y el megadomo ochenta y noventa, además, en este super mega evento, te regalamos cinco motos, Sí, cinco motos, con el número de tu entrada, estés presente o no en el evento, la cuenta regresiva está corriendo. Sábado veinte de octubre, cero horas, Open Night, ingreso permitido solo hasta las doce, vení temprano y disfruta más de este evento, solo apto para mayores de dieciocho años, auspicia a Schneider, Coca-Cola, Karun Narrow, kiosco Nazarena, super mega cierre de temporada, Opera Night Club, San Francisco, Aymogasta, La Rioja.